Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús Eres de las naciones cumbres bañada por su ruido que derramó su luz Eres la historia inolvidable porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del único Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del único Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado que en su seno sagrado vivió el Salvador Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor Eres la historia inolvidable porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del único Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del único Hijo de Dios Quedan en ti testigos muros que son los viejos muros de la cruzal Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también Y eres la historia inolvidable porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del único Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre del único Hijo de Dios El único Hijo de Dios Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pácaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en silencio Y en mis sueños, cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré Y por siempre te daré Mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Cómo no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Cómo no creer en Dios Si lo siento en Dios Si me ha dado la mujer Cómo creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Cómo no creer en Dios 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 Si lo siento en mi pecho a cada instante Cómo no creer en Dios 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 Gracias por ver el video.